Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir que el día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que vamos a estar probando es este cepillo de la marca Miniso. O sea, es que es bastante raro. La magia e interesante de este cepillo es que se supone que quita la caspa y la suciedad del cabello, dice que básicamente lo limpia. Hoy se supone que era mi día de baño de cabello, pero no me lo bañé para estar probando esto y también porque se me acabó el shampoo y estoy esperando a comprar el shampoo sólido. Pero bueno, eso es otro cuento. El caso es que este cepillo me costó $13,900 pesos, $14,000 pesos colombianos, lo cual equivale más o menos a $3 o $4 dólares. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Se supone que este es un cepillo de pelo aéreo. Ay, no puedo decir eso, aerodinámico para la limpieza del cuero cabelludo. Voy a empezar quitándome mi peinado improvisado para que no se me viera el cabello tan sucio y tan feo como lo tengo ahorita. Entonces, lo que vamos a hacer prácticamente es dividir aquí el cabello a la mitad. Está grasoso, tiene caspa, está feo. Vamos a dejar una mitad sin hacer absolutamente nada y vamos a limpiar la otra. Ahora, ¿cómo funciona? Si dice que es el cuero cabelludo, pues no creo que quite la grasa, sino como la caspita, bueno, las cositas que uno pueda tener ahí en el cuero cabelludo. Dice que hay que cepillar la cabeza, después presiona el botón para sacar lo sucio, limpia con la brochita y después desoprime el botón. Así es como viene el cepillito, ven que es un color menta bastante, bastante bonito. Y aquí, espero que alcancen a ver, que tiene un cepillito. Vamos a abrirlo. Supongo que este es el botón del que habla, entonces vamos a oprimirlo. Salen unas cositas negras. Como dentro de las cerdas están estas cositas negras que cuando tú oprimes, supongo que sacan la suciedad. Entonces, cuando tú cepillas, en estos huequitos se mete el mugre y cuando oprimes, lo sacas del cepillo. Este cepillito, pues es para limpiar de esta forma. Pueden ver, por aquí tengo cositas, pues pepitas de caspa, acá también. O sea, está asqueroso. Aquí. Miren, uy, ya cae lo de esto. Qué asco. Básicamente hay que empezar a cepillar. Es duro, así que no se hagan... Ahorita les muestro. Es duro, así que no se hagan tanta fuerza en el cuero cabelludo para no lastimarlo. Recuerden que el cuero cabelludo sigue siendo piel. Hay que tratarlo delicadamente. Yo creo que toca ir limpiándolo ya, porque si no, pues no me va a seguir limpiando. Espero que alcance a ver esa porquería. Bastante fácil de limpiar. Ya quedó completamente limpio. No huele feo. Y ya hasta la quinta queda saliendo, pero muy, muy poquitico. No me quiero cepillar mucho más porque no quiero llegar a lastimarme el cuero cabelludo. Vamos a ver el cuero cabelludo. Sigue exactamente igual de grasoso como yo creí, pues no va a limpiar la grasa. Algo así para que la puedan ver. Y vamos a ver de este lado. No es lo que esperaba. Evidentemente en el cepillo sale la suciedad del cuero cabelludo. Mi cuero cabelludo es seco. El proceso para que se me engrase son más o menos de dos a tres días sin lavármelo. Como tengo el cabello grasoso, pues ahorita porque está sucio, toda esa suciedad estaba pegada en el cuero cabelludo. Esta es mi teoría de lo que pasó. Lo que pasa es que aquí, como me estuve molestando y molestando, o sea, como... ¿Sí? Pues se empezó a alburatar un poquito y terminó viéndose más de este lado que lo que tenía en este lado. Pero lo que se ve de este lado son como cositas blanquitas muy, muy pequeñas. Aparentemente y visiblemente pareciera que tuviera más caspa de este lado que de este lado. No digo que no funcione, porque cuando me toco así el cuero cabelludo, este cabello no se siente tan pegado. Este sí me paso así la mano y siento... Después de ese video, pues ya me lavé el cabello y hoy ya son dos días después de que me lavé el cabello. Es decir, me lavé el cabello ante ayer. O sea, ayer no y hoy tampoco. Y por el momento, pues, no está grasoso. Porque como te dije, mi cabello pues no se sucia muy fácil. Así que vamos a volver a sacar el cepillito. En teoría, se supone que mañana ya el cabello tiene que empezar a verseme sucio. Por lo que yo casi siempre lo lavo al tercer o cuarto día. Me voy a peinar a ver si esta vez saca de nuevo caspitas o como impurezas del cuero cabelludo. Ahora me lo voy a pasar de nuevo. Y vamos a ver si nos alarga el tiempo de lavado. Revisamos aquí el cepillo. Voy a hacer una última vez. Por fin, lo que sale de cuero cabelludo o mugre del cuero cabelludo es súper, súper poquito. Me voy a hacer así para ya quitar como lo que levanté. Y según lo que yo veo, ya no tengo esas cositas blancas que se me habían salido. Y pues vamos a ver lo que más nos importa, que es mañana a ver si nos alargó el tiempo de lavado o no. Hoy ya es el cuarto día en que no me lavo el cabello. Ayer no les grabé porque lo tenía prácticamente igual que antier, pero en la noche hice ejercicio. Así que así es como va el cabello. No está 100% liso, ya se ve como la grasita. Pero les voy contando que sí alarga el periodo de duración del cabello limpio. A este día yo ya lo debería tener súper grasoso como se los mostré en la primera parte de este video. En esa primera parte del video había durado creo que tres días sin lavármelo. Y pues ya se ve mucho más cochino de lo que lo tengo ahorita, que es mi cuarto día. Me parece que es un muy buen método para alargar el tiempo de duración entre lavados. Sin embargo, no sean cochinos, lávense el cabello. No, mentiras. No, hay que lavarse el cabello de verdad por lo que yo les había dicho en este video. Que si no lo han visto por favor vayan y véanlo porque digo cosas bastante importantes. Y es que si no te lavas el cabello cuando está grasoso puede generarte alopecia a largo plazo. Se empieza a caer muchísimo el cabello. Entonces sí, cada vez que tengas el cabello grasoso, lávatelo. Entonces, ¿que el producto funciona? Sí, sí funciona. Pero por favor no dejen de lavarse el cabello cuando esté grasoso. Esto de que funciona se los digo desde mi perspectiva, desde consumidora. Sinceramente no sé si este tipo de cerdas pueda tener algún efecto sobre la piel del cabello. Así que si tú lo vas a comprar, igualmente no te hagas muy duro. Esto no es una exfoliación a tu cabeza. Es como si te peinaras normal y el mugrecito va quedando aquí. No te hagas duro, por favor. Y recuerda que todas las actualizaciones de los productos se las dejo abajo en comentarios fijados o en mi Instagram Kat G oficial. Y para que vean, así es como tengo el cabello. Ahí me quedan como una que otra cosita blanca. Y pues para eso, miren aquí ahí, solamente me empiezo a hacer así. Y ya se cae todo eso y queda normal. Pero pues ya se empieza como a pegar un poquito porque pues es el cuarto día sin lavármelo. Y ya está grasoso. No esperaré más y mañana me lo lavaré porque hoy ya está muy tarde y no me voy a acostar con el cabello mojado. O sea, limpia el cuero cabelludo. Pero recuerden que pues por lo menos en mi caso me saca esas pepitas chiquitas a la raíz. Entonces tienen que hacer esto con la cabeza botada hacia abajo. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Puedes seguirme en cada una de ellas o puedes no seguirme en ninguna. No hay problema. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós.